Siguen protegiendo los fueros y por eso esta mujer, Aida Ayala, no va a ir presa, pero es el segundo procesamiento que tiene. Nosotros con Mariano hace un par de años ya habíamos contado cómo había quedado procesada por lavado de dinero porque siendo intendente de resistencia, había armado una especie de empresa de recolección de basura paralela a la cual desviaba los fondos de resistencia. Y ahora, y ahora, se le conoce otro procesamiento, pero en este caso ya siendo funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, en el Ministerio de Interior. Exactamente, secretaria de Asuntos Municipales de la Nación fue Aida Ayala, esta mujer, este es el autoprocesamiento que nos ha remitido la justicia del Chaco, procesada y trabada con un embargo de un millón de pesos por defraudación del Estado, un delito que tiene una pena de dos a seis años de prisión. Diputada Nacional de Cambiemos. ¿Qué era? ¿Un truco? ¿Subsidio? ¿Qué era? Bueno, el tema es el siguiente, como secretaria de Asuntos Municipales hizo un convenio que está viciado, aparentemente, de haber sido una defraudación del Estado con la Municipalidad de Quitilipi, provincia del Chaco. O sea, le mandaba a fondo del Estado Nacional a Quitilipi. Exactamente, ¿y cómo surgió la causa que investiga allí la jueza federal del Chaco? A partir de un anónimo que llamó y dijo, verifiquen porque hay irregularidades, supuestamente, en esta concesión, en este acuerdo que hizo la Secretaria de Asuntos Municipales. Y el anónimo tenía la justa. Pum, provincia del Chaco, ella tiene la causa fundamental cuando era intendente del Chaco, la Municipalidad Paralela que vos contabas, no el tema del lavado de dinero a través de una empresa de basura, las financieras y demás, donde, además, en esa causa quedó procesado el titular del gremio, ¿te acordás? Sí, sí, del gremio municipal. Bueno, la cuestión es que es otra causa que carga sobre los hombros a Ida Ayala que se ha convertido en funciones. Y ahora, en la piedra del zapato de Cambiemos. Junto con Sergio Barisco, condenado la semana pasada por narcotráfico, el caso de Ida Ayala también es vergonzoso. ¿Por qué? Porque todavía tiene fueros. Le quedan dos años más de fueros. Tiene una causa por lavado de dinero en la cual todas las instancias judiciales consideraron que había que procesarle, seguir adelante con el procesamiento y ahora se le agrega otra malversación.